Hola Isabela, el día de hoy el colegio electoral en los Estados Unidos ha declarado ganador a Joe Biden, el candidato demócrata, que era una verdad a voces que desde el proceso electoral que se celebró en noviembre pasado se había evidenciado. La mayoría de la población en los Estados Unidos votó a favor del candidato demócrata. Sin embargo, lo que es indudable es que ahora hay que esperar a la primera semana de enero donde ya el Congreso va a validar de manera formal el triunfo del candidato demócrata. Algo que es importante para México, los mexicanos o de origen mexicano que se encuentran en los Estados Unidos es que la lucha que se tiene que dar es en el fortalecimiento de la incidencia política de nuestra comunidad o de la comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos. Y esta realidad puede cambiar solamente cuando hay un empoderamiento real, es decir, cuando se accede a la educación por parte de esta comunidad, de los hijos de los que llegan a los Estados Unidos. Y este indudable ascenso social puede empezar a generar una incidencia política para que no sea nada más el trabajo desarrollado por la comunidad, sino que tengan y se otorgue un reconocimiento por parte de los actores políticos al interior de los Estados Unidos hacia dicha comunidad. Y lo piensen dos veces cuando intenten ejercer acciones o políticas que afecten directa o indirectamente a dicha comunidad. Las cosas cambian cuando las personas acceden a esta educación y empiezan a incidir políticamente. Sobre esto reflexionemos.